¡Súper Pelu! Muchísimas cosas interesantes que contaros, pero antes de adelantarme voy a presentar a mi compañera Sandra Flujans. ¿Qué tal Sandra? Bienvenida. Bueno, preparada para fluir, porque tenemos unas secciones que no van a dejar indiferente a nadie. Sí, ¿no? Tenemos peinados de leyenda, que es la evolución de peinados de actrices que han cambiado mucho durante los años. Una sección que a mí me apetece muchísimo empezar porque me parece muy interesante. Peinados de leyenda es como muy buena idea. Sí, y como que viste mucho. Sí, viste mucho. Después también probaremos productos, tenemos también hablar de todos los peinados del cine español, analizaremos todo el tipo de estilismos y después también nuestro casting cambio de onda. Por favor, todas las chicas que os sentáis que necesitáis un cambio, que ya no podéis más, enviar una foto a casting.superpelu.es y los estilistas de Marco Aldani, si os seleccionan os llamarán y podéis venir a hacer el cambio de onda. Un llamamiento hacemos desde aquí. Llamamiento. Llamamiento. Y bueno, también tendremos una sección que a mí me encanta particularmente, porque Sandra siempre me sorprende, que es la de Utillajes Curiosos. El programa anterior me sorprendiste con unos rulos fantásticos. Que me quedaron fenomenal, ¿eh? Que me quedaron fenomenal. Bueno, te quedaron fantásticos, Sandra. Y tú siempre estás ideal. Tú no te preocupes que todo te queda bien, todo te queda bien. La juventud, ¿eh? La juventud, cómo nos trata, ¿eh? Y también, bueno, vimos cómo nuestro invitado Álvaro se había probado Keratin Fever, tú se lo echaste. Keratin Fever. Un producto espectacular. Bueno, me llamó el otro día, que se lo había comprado en superpelu.es y que se lo ponía cuando iba de fiesta a triunfar. Y que dice que se encontraba mucho mejor. Es que yo no entiendo, los hombres que tienen un poco de... Y es una cosa que cuesta un poco de poner... Oye, ¿sabes solución? Claro. Si hay solución, ¿por qué no utilizarla? Pues sí. Bueno, Sandra, vamos a centrarnos en el programa de hoy mejor. Así que yo creo que lo mejor es presentar a nuestro invitado. Es Dimitri Patrick. ¿Qué tal, Dimitri? ¿Cómo estás? Muy buenas. No lo doy. Mirad, mirad, mirad. Qué chulazo tenemos en el plató. Es impresionante. Yo lo dije, ¿eh? Queremos chulazos en el plató. Que de chicas divinas ya estamos nosotras. Exacto. Entonces, Dimitri, ¿qué tal estás? Él es director de Compadre, que es la barbería que hay en Chueca. Sí. Explícame un poco el concepto de Compadre. Bueno, Compadre es un barber club donde unifican bar, barbería y, bueno, sobre todo, un buen trato del cliente. Entonces, lo que queremos conseguir es como si fuese un gran grupo de amigos, un gran grupo de compadres. Y, bueno, el nombre, la verdad, que es muy pegadizo y, bueno, lo que es la idea principal de ellos es conseguir un buen club en cuanto a nivel de clientela, amigos y, bueno. Bueno, realmente yo estuve en Compadre hace poco entrevistando a Taburete. Anda. El grupo este de moda. Sí, 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 les conocemos. Todos divinos. Son los nuevos hombres G. Sí. Y, aparte, guapísimos, jóvenes. Divertidísimos. Divertidísimos. Sí, 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 les conocemos. Y la verdad es que es un sitio donde se hacen muchas fiestas, se hacen muchos eventos, porque está decorado todo como de los años 20, 30. O sea, es un local que se tiene que ir. A mí me encanta la chaqueta que llevan, que como vemos pone Compadre Barbers Club. Me encanta, me encanta. Es nuestra casaca, nuestro uniforme habitual que llevamos a diario y, bueno, lo llevamos todos. ¿Vais siempre con pajarita? Sí. ¿Sí? Sí. A mí me encanta, ¿eh? Me da ganas de pasarme por ahí. Me encanta la pajarita, a ver qué va a pasar. No, no, no. Tienes chulo. No, pero oye, me pienso pasar por compadre, por las barberías con padres. Es ideal, es ideal. Y también hacéis cursos de barbería, o sea, para que la gente que quiera ser barbero... Sí, lo que hacemos es una pequeña formación sobre barberos que ya están iniciados. Nosotros le damos las pequeñas pautas para llegar a ser grandes barberos algún día. Sandra, yo creo que lo mejor después de que nos haya dado todos estos datos de barbería compadre, que a mí me han dejado fascinada, lo primero que voy a hacer al salir de aquí va a ser pasarme por una, que está en Chueca. Chueca, Chueca. En Chueca. Sí, está en Calle Infantas número 10. Sí, está en Calle Infantas número 10. Muy bien situado, pero bueno, yo creo que lo mejor es que nos centremos en el programa de hoy y vamos con las secciones a que nos apasiona, que es peinados de leyenda. Peinados de leyenda. Bueno, y en esta sección vamos a analizar los cambios de looks de distintos actores y actrices. Bueno, en concreto, Sandra, tú tienes... Bueno, a ver, deportistas, vamos a ver cambios de looks de diferentes celebrities de todos los ámbitos, no siempre van a ser actrices. Pero el primer cambio de look lo tenemos de una cantante española que ha cambiado mucho, mucho en toda su vida. A mí me parece divina. Tenemos aquí es Marta Sánchez. Siempre ha sido muy comentada y muy criticada porque cambia. Pero a mí me parece que esta señora, cuanto más años cumple, más divina está. Sí, sí, a mí también. Nunca sale del rubio, ¿eh? Desde luego, de la primera foto a la última, me quedo con la última. No solo porque, es verdad que, bueno, la última es más actual, ¿no? Más moderna, más que te puede llamar más la atención ahora, pero no. Sin duda me quedo con ella. Bueno, esta foto del flequillo, esto deben ser los 90, esta que está con el flequillo así que se llevaba mucho. Seguramente. ¿Tú qué opinas, Dimitri? Yo creo que personalmente ha evolucionado mucho, ha evolucionado para bien y, bueno, evidentemente tendrá muy buenos estilistas encima que le asesoren sobre su imagen. ¿Tú escuchabas ole ole el grupo de Marta Sánchez? ¿O tú eres de otra generación? Yo soy de otra generación, creo. Sí, yo creo que es de la mía, ¿no? Oye, ¿aquí qué pasa, no? No, no, no. Aquí la abuela, pero Marta Sánchez, ¿sabes quién es? Sí, sí, evidentemente. ¿Y el grupo ole ole? ¿Cuál era la canción de ole ole la que más...? ¿Os acordáis la de...? Que no me acuerdo. ¿No? No lo sé, ¿cuál era la canción de ole ole? Bueno, en el próximo programa, chicas, os traeré yo la sintonía de Marta Sánchez de ole ole. Sí, porque esto no puede ser. Bueno, pasamos a nuestro siguiente look para analizar. Por este caso, tú decías antes que efectivamente no íbamos a traer solo actrices a cantantes, sino traemos a otro chulazo que te gusta a ti decirlo, otro chulazo por excepción, que es David Beckham. David Beckham. Aquí la Spice Girl hizo suerte. O sea, me tiene que explicar el secreto para pillar un tío como David Beckham. Parece un tío que ha ido con cresta, con cola, con gomina, con el pelo corto. Lo único que le faltaría, yo creo que le faltaría un brackets, ¿eh? Bueno, pero tiene como, hablando de sus dientes, a mí me gusta que los colmillos le sobresalgan un pelín, en plan vampiro, me parece que le da un toque. Vemos, Dimitri, que David Beckham en pocas ocasiones lleva mucha barba. Sí, a ver, tiene una cara bonita, con lo que se haga le queda bien a este chico. Lo que vemos es que tampoco, bueno, las barbas que se ha dejado son muy poquitas. ¿Esta de aquí se puede considerar barba o no? Sí, a ver, es una barba muy escasa. No es que tampoco es un chico que tenga una barba muy frondosa, no es una gran barba. Entonces creo que en su caso le asesoran bien o él mismo sabe que llevar barba en su caso quizás dé sensación de dejadez. Oye, ¿y cómo se sabe si un chico tiene la barba poblada o no? ¿Cómo lo veis vosotros los barberos? Hombre, principalmente cuando llegamos, tumbamos al cliente y simplemente con la vista ya sabes si tiene una buena barba o no. Es decir, si será el pecho lobo, a ver si tiene pecho en el pecho. Hombre, pecho lobo. Es una técnica, ¿eh? Si tiene pecho aquí, igual tiene la barba. Es una técnica, ¿se podría utilizar? Bueno, yo creo que yo en mi caso no la haría, ¿no? Pero principalmente sí, simplemente tocando y viendo, ya sabes si un chico tiene una barba como para dejarla crecer o en este caso yo creo que es listo y se deja una barba cortita. O simplemente un bigote y poco más. ¿Y cómo se aconsejan los estilismos en cuanto a barbas? Yo en mi caso lo hacemos según las facciones de la cara. ¿Según las facciones de la cara? Por ejemplo, si una persona tiene la cara más redonda, ¿qué barba se le aconseja? Se busca alargar un poquito más la cara. ¿Alargar la cara? Para que te dé esa sensación de longitud. ¿Y los hombres se acostumbran a cuidar más ahora que hace, por ejemplo, 10 años? Sí, yo creo que la tendencia del hombre cuidado viene a raíz de hace unos 6-7 años, que el hombre se empieza a cuidar muchísimo más, desde cremas antirrugas, contorno de ojos, champús para el pelo, para ellos, no, el típico de, no, me pongo el de mi mujer. Hombre, es que el que se ponga de su mujer es un poco heavy. De hecho, el hombre que se cuida mucho, que se depila las cejas más que yo, que se pone más crema que yo, a mí no me gusta tampoco. Que están más morenos que yo, digo, no, o sea, que se cuiden un poco, sí, pero el típico que se cuida too much. A ver, es cierto que yo creo que hace 3-4 años estaba el típico hombre que se cuidaba, se depilaba y ahora está volviendo un poco el rollo de... Sí, se llamaba metrosexual, de hecho, ¿no? Bueno, en el gimnasio hay unos madelmans, ahí, todos depilados. No, pero estaba volviendo un poco el rollo de hombre con pelo, la barba un pelín más dejada y, bueno, personalmente me gusta más este estilo que el otro. A mí los hombres con pelo me molan, ¿eh? Sí. A mí un poco de pelito aquí. A mí también, a mí también, yo los prefiero con pelo que con depilado, lo siento, pero eso sí. ¿Tienes pelo aquí, Dimitri, o no? A mí no me salió. ¿No te salió? Bueno, pero si es natural. No, no, no tengo, no me salió. A ver, nada. Tengo mi pajarita. ¿Y a dónde vas? Bueno. Bueno, ¿a dónde vas? Bueno, pues yo creo que vamos a seguir, en este caso, hablando de barbas y de estilismos, pero en la siguiente sección, la sección estrella de este programa, Actualidad Beauty. Bueno, entre la imagen de Miguel Ángel Muñoz, vamos a hablar de un actor muy conocido y muy querido por todo el público español. Lo entrevisté en los premios Goya y sí que lleva bastante barba. Ahora, vemos a ver la foto. La foto de Miguel Ángel Muñoz, bueno, pero ahora enseguida saldrá. Además, mira, ya está. Además, viene con Marco Aldani, por supuesto. Bueno, Marco Aldani estuvo, en todos los Goya yo grababa y él se hacía la foto. Entonces, tenemos un montón de material con todos los actores. Entonces, Miguel Ángel Muñoz es un tío que es guapo, que yo creo que estaría bastante divino también sin barba, pero con barba también está muy interesante. Yo creo que la barba hace interesante a los tíos. A ver, tiene una barba, a mi gusto, bastante poblada, lo que es la zona de Perilla. Y, bueno, si os fijáis, él lo que lleva es una barba más bien poco cuidada para dar esa sensación de dejadez. Poco cuidada a propósito. Correcto, pero chula. Como cuando nosotros nos hacemos un moño que parece que lo hemos hecho así. Aquí está muy estudiado. Él lo ha hecho en cinco minutos, pero no, esa barba está cuidada, pero a su vez da esa sensación de dejadez que me imagino que a él le gusta. Bueno, pues vamos a ver el vídeo de los secretos de belleta de Miguel Ángel Muñoz, porque él nos cuenta si se cuida o no se cuida. No tengo demasiados secretos ni grandes cuidados. Normalmente estoy al servicio de los personajes que tengo que interpretar y si llevo barba desde hace tantos meses es porque en la serie que estoy haciendo no me la puedo quitar y ellos la recortan al número que ellos quieren cada semana. Y cuando termino un trabajo, pues dejo que crezca todo y así tengo más capacidad para maniobrar para lo siguiente que vaya a hacer. Bueno, si algún día necesitas una peluquería, místerá que somos barberos, o Marco Aldali, tú me llamas, yo te doy cita y vienes cuando quieras. Pues nada, pues acepto la invitación y cuando acabe el proyecto que estoy haciendo que ya podré permitirme hacerme lo que yo quiera y no ir al servicio de la continuidad del personaje, pues me pasaré por donde estáis. Te esperamos, eh. Y allí nos veremos. Bueno, que sepáis que tengo el móvil de Miguel Ángel Muñoz. ¿Te lo dio? Hombre, amiga, o sea, hice una lista de móviles de chulazos de los premios Goya. ¿En serio? Pero, 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 fluyó. Hombre, a ver, yo siempre fluyo. Tú siempre fluyó, incluso para conseguir el móvil de Miguel Ángel Muñoz. Hombre, Miguel Ángel, dame el teléfono que te voy a llamar, te pasas por místerá y te hacemos cuatro reglitos de esta barba. Ah, claro. Y de hecho, voy a ver si lo convento para que venga un día aquí a Plató y nos cuente un poco cómo, cómo se cuida o que nos cuente un poco los proyectos que tiene. Claro. Pero es que luego ya te digo, me hice un hartón de agenda de actores. Sí, sí, sí. Y lo que dice, una cosa que me ha llamado mucho la atención de Miguel Ángel Muñoz es que dice que se ha dejado la barba por, por, por el trabajo, pero yo ahora mismo no me imagino a Miguel Ángel Muñoz sin barba. Ya es como que le tengo totalmente establecido con barba. Bueno, me pasa lo mismo como cuando Aznar se quita el bigote. Que todavía lo sigue habiendo. No. Salvando las distancias. Salvando las distancias, por supuesto. Pero nos parece que es lo que decía antes Sandra, ¿no? Que como que la barba fija una personalidad. En tu caso, tú, con tu barba, ¿te la vas a quitar o...? En mi caso, bueno, yo llevaba barba hasta hace una semana bastante más frondosa, bastante más larga y ya llegué un día a casa y me dijo, hola jefa, quítate eso ya. Ah, ¿sí? ¿Cómo la jefa? ¿Tienes novia? Sí, sí, tengo jefa. Sí, mira, es lo único que no me gusta, ¿ves? Bueno, bueno. Viene de serie. Algo tenía que haber, ¿no, Sandra? Sí. Hombre, un chico tan guapo es raro que no tenga pareja. Era raro, ¿no? Era raro, era raro. Gracias. ¿Entonces te dijo que te la tenías que quitar? Sí, no. ¿Ella te dijo que te la tenías que quitar? A ver, en mi caso, en mi caso es cierto que, bueno, yo tengo un roso alargado y, bueno, lo que es dejarme barba, quizás, pues, me dejé mucha barba y parece que estaba gordito. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Sí, si no sabes cómo interpretar una barba, tu cara o qué hacer, pues puede que por falta de tiempo me dejase un poquito yo. Ya. Y después, a la hora de besar a alguien también la barba, de ser un poco incómodo, ¿no? Debe picar. Depende. Yo la verdad es que me enrolla con pocos tíos con barba, ¿eh? Ya, yo igual. Es que me he quedado así pensando porque digo, no, yo tampoco. No, 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 picas un poco. A ver, si llevas un buen bálsamo, llevas un buen aceite, la barba no pica. Encima tiene un buen aroma. Pero la gran mayoría de hombres, ni bálsamo ni aceite, van a... Claro, porque para las barbas también hay bálsamos y aceites. Correcto. Cuéntanos cómo es eso, porque yo no lo sabía, pensaba que se cortaba y ya está. La barba no necesitaba ningún cuidado. Hay champús para barba, hay acondicionadores en seco para barba, luego tenemos bálsamos de barba y luego, por último, ya los aceites. Entonces, quien viene a compadre, no pincha. No pincha. Oye, por cierto, me he enterado que estáis buscando barberos. Sí, es cierto, estamos haciendo una gran barrida, como digo yo, para encontrar buenos barberos, porque el proyecto es abrir más salones, abrir más barberías y, bueno, todo buen barbero estará bienvenido. Entonces, supongo que tienen que ir a compadre, hablar contigo, dejar el currículum, ¿cómo tienen que hacerlo esto? En principio, lo que estamos haciendo es directamente vienen a compadre, nos dan el currículum, hacemos una pequeña preselección y luego haremos una prueba. Y, bueno, dentro de la posibilidad, estos últimos meses hemos metido casi 10 barberos. O sea, que el llamamiento a los barberos y a la oferta de trabajo está en pie a día de hoy. Y después también en las redes sociales de compadre. Sí, la página web, en las redes sociales estamos a día de hoy moviéndolo bastante, tanto Instagram como Facebook. Y simplemente poner compadre aparece. Compadre, padre del currículum y ya aparecemos. Pues bueno, dicho esto, pasamos a analizar nuestro siguiente look con una actriz que... Maravillosa. Maravillosa, que poco a poco se ha ido haciendo conocer María León. A mí personalmente el look de María León no me gustó demasiado. Ahora se ha cortado el pelo al 2, pero no se le ha puesto platino, va morena. Va morena. Se presentó también en el Festival de San Sebastián con el pelo muy cortito y ya está. A lo teniente de unil. Sí, sí, pero guapísima. Guapísima. Bueno, es que esta chica también es guapísima de cara. Tiene además unas facciones como muy dulces, ¿no? Unos ojitos así muy clares. Y es igual que Paco León, ¿eh? O sea, se parecen mucho. Y muy divertida. Muy divertida. Pero vamos a ver si queréis el vídeo que nos explica un poco cuáles son sus secretos de belleza. Confiar en los profesionales que tengo alrededor, reír mucho, beber agua y dormir, que eso sienta bien. O sea, beber agua y dormir. Beber agua y dormir. Y eso me apunto, ¿eh? Yo también. Yo lo de dormir a mí me encanta. Yo soy como una marmota. Yo también. Y de beber agua tendríamos que beber más agua. El otro día me decían, amigos, que las mujeres siempre tenéis una botella de agua, pero siempre está llena. ¿Sabéis? O sea, vais paseando por toda la oficina, pero siempre está llena. Siempre estoy llena. De sombras, yo creo que bebéis más agua que los hombres. Bueno, yo en mi caso intento beber mis dos litros de agua al día, como dicen los médicos, y me cuido dentro de lo que cabe dormir, duermo, mi agua y mi deporte. Claro, porque se lo estamos preguntando a los artistas que vemos, pero nos lo hemos preguntado a Dimitri cuáles son sus secretos, ¿no? Para cuidarse. Ah, sí, tus secretos de belleza. Nos ha dicho que dormir, beber agua, eso nos lo apuntamos. ¿Alguno más así? Cuidarte la barba, por supuesto. Bueno, la barba me la cuido cuando no tengo tiempo, porque me paso el día trabajando con los clientes y, bueno, mi secreto de belleza, pues, un poco de crema hidratante y poco más. ¿Por la mañana y por la noche o por la noche? Yo me lo pongo por la noche. Por la noche. Luego utilizo un poco de aceite en la barba, porque llevo una barba muy cortita ahora y poco más. ¿Y deporte? Deporte mucho. ¿Sí? Sí. Hago mis dos horitas de crossfit diario. ¿Crossfit? Madre mía, eso yo lo he intentado alguna vez, Sandra, y no quieres ni verme. No quieres ni verme. Muy divertido. ¿Sí? Sí. Pues será, tenemos que probarlo. Bueno, con él. Con él, con él. Contigo, no, ya me voy con él. Con él, con él. Con él, con él. Los tres. Los tres, vale. Vamos, los tres, un día. Llevas mucho tiempo haciendo crossfit. Pues, cerca de un añito ya. Y la verdad que me gusta. Bueno, pues yo creo que después de haber analizado en profundidad a Dimitri Patrick, director de Barberías Compadre, yo creo que ya podemos despedirle, ¿no, Sandra? Sí, sí, le podemos despedir. Después de que no te haya gustado, que tenga novia, de que, bueno, bueno, bueno. No se puede tener todo. No se puede tener todo en esta vida. Pero para él sí, ¿no? Mejor. Yo estoy genial. Está genial. Tal como estoy, estoy genial. Muy bien. Bueno, el día que lo dejes, lo dejas, porque al final te va a dejar. ¿Por qué? Porque siempre pasa. O sea, no nos engañemos. Las cosas no son eternas. Oye. Yo es que del amor, un día ya voy a hablar yo del amor, porque yo estoy un poco, yo soy un poco la anti-amor. ¿Sí? Sí. Bueno. Porque es que... Pero hay excepciones que confirman la regla. Sí, sí. Yo espero que Dimitri lo deje algún día y me llame y quede conmigo. Mira qué mensaje. Va a sacar fenomenal a su novia. Qué broma, qué broma. Bueno. Pues muchas gracias, Dimitri. Pasaremos a tomarnos una caña y a cortarnos la barba, no, porque nosotras no tenemos. Pero sí que animaremos a nuestros amigos que tienen barba a que se pongan en tus manos. Perfecto. ¿Vale? Me está encantado de veros. ¡Gracias! Bueno, Sandra, y ahora que has salido Dimitri, permíteme que te pregunte lo que, bueno, que me lleva fascinando todo el programa, y es ¿por qué te brilla tanto el pelo? Y sobre todo, dame tu secreto. Bueno, tú quieres saber mucho, amiga. O sea, primero que ya te digo, con la edad el pelo se vuelve cada vez como más, un poco más creposo. ¿Creposo? No sé si está bien dicho. ¿O crepado? Bueno, encrespado. Encrespado, exacto. Entonces, este aceite maravilloso, que es el Luxe Oil de SP, que es un aceite que lo venden en superpelo.es, entonces, es genial porque te lo tiras en el pelo. Ah, es un modo de spray. Sí, y no colorea a las rubias. Es de las morenas que no tienes ningún problema, pero normalmente, como tienen algún componente como argán y cosas así, cuando nos ponemos a rubias, oscurece un poco más castaño oscuro. Y con esto, conservo mis mechas y mi color. A ver, ¿me dejas probarlo? Ay, aparte huele fenomenal. Déjame probarlo, que yo también quiero probarlo. A ver. Ay, sí. Además, no apelmaza. Es como si no te hubieses echado nada. Y aparte queda como muy suave, y no es el típico producto que te lo pones y apelmaza, o que te quedan grumitos. No. Hay aceites que te quedan como... Huele fenomenal. Como grumitos. Huele fenomenal. Esto para el bolso es ideal, ¿eh? Sí. En un momento. En un momento. Y a veces que voy por la calle, de frente a Madrid, que esto pasa, que te encuentres algún amigo, que hace tiempo que no ves, tal. Oye, vamos a tomar una calle, te vas al baño, haces así, chuchuch, y ya, oye, sales otra. Sales otra, es maravilloso. Entonces yo creo que es un producto que debéis comprar en superpelu.es, súper bien de precio, y te dura mogollón de tiempo. Mogollón de tiempo. Como dices, Sandra, siempre lo podemos llevar en el bolso, y es una opción fantástica, pues eso, que siempre nosotras vamos pues como con muchas prisas, ¿no? Sí. Y a muchos sitios corriendo, entonces no nos da tiempo pues a estar perfectas como salimos de casa por las mañanas, entonces que mejor, lo llevas esto en el bolso, te vas un segundito al baño, y mientras te retocas el labio, pues también te retocas el pelo. Y aparte ya no es el típico aceite de este, que es como un gaño, esto es un sprite, incluso para ir a la playa, que de pronto sales de la playa, que yo salgo con los pelos, para ir a la playa, que cuando venden estás divina, pero cuando sales... Yo creo que todas, te pones esto, y perfecto. Y entre el viento, y no sé qué, no sé cuántos, te pones esto, y es fantástico. Bueno, Sandra, ¿qué más nos has traído de superpelu? Bueno, pues mira, os he traído para la caída del cabello, que ahora en la temporada de primavera y otoño que se cae mucho más el pelo, es como una laca que te la pones y no se te cae el pelo. Y lo bueno es que no se te queda el pelo enganchado, apelmazado. Entonces, el tema es... A ver, muéstralo un poco para que lo vean cómo es nuestros espectadores, Sandra. Mira, si quieres te lo pongo un poco a ti. Ah, ¿me lo vas a poner? Sí, vale, sí, claro. ¿Por qué no? A ver. A ver, ponte un poco así, me lavenen al viento. A ver, a ver. Un poco así, girada. Bueno, a ti te encanta esto de echar cosas en la cabeza a la gente. Estos productos, aparte, huelen fenomenal. A ver. Fenomenal. Sí, huelen muy bien. Esto, para llevar en el bolso, es un poco más complicado, porque es más grande. Pero lo que tienen estos productos es que te duran mucho tiempo. Claro. A mí, de verdad, yo te digo... A ver, Sandra, muéstralo a la cámara, que lo vean bien. Sí, porque ahí lo estamos viendo perfectamente. Y, Sandra, ¿esto es un producto tanto para hombres como para mujeres? Porque yo he leído un estudio, me he informado, y es que es un problema, porque casi el 50% de los hombres en algún momento de su vida tiene problemas de alopecia. Queratín Fiber, amiga. Es el que contaste el año pasado, pero para evitar, como nos contabas antes, evitar que se te caiga el pelo y como todos necesitamos productos... A ver, el pelo, hay dos tipos de caída. O sea, la caída de que se te regenera el pelo, que es una caída que no tiene importancia, y el pelo que no... que el funículo que no crece otra vez. Entonces, cuando tienes un problema un poco más, es mejor ir al médico y tal. Pero esto, o sea, este... el Nioxin sirve para... Tú tienes la caída típica de estacional, te lo pones y no se te cae el pelo. Y no se te cae el pelo. Y encima vas monísima. Y sí, y aparte que es laca, o sea, fijación, también te fija. Y lo encontramos en superpelu.es, es la página web, www.superpelu.es, y lo encontramos sin ningún tipo de problema. Sí, sí, y tenemos un descuento para toda la audiencia, para toda la gente que esté viendo el programa, hay un descuento para los productos de Superpelu. Además hay un código, ¿no? Sí, hay un código. Que es de HTH, que si nuestros espectadores se meten en superpelu.es, van a tener una sorpresita. Sí, sí. Y después también una característica muy buena de este producto, es que hay muchas lacas que cuando las tiras, te dejan como crostitas. Sí, se te pone como durito. Sí, esta no. Y además es que luego esas cosas que se te ponen como durito, luego parece caspa. ¿Qué te crees? Que yo tengo así el pelo... ¿Porque sí? Porque sí, porque yo lo hago. Bueno, desde luego, desde luego que yo sé que utilizas este producto porque ya me lo habías comentado, fuera de plato. Y también el aceite, que a mí me ha dejado fascinada el aceite. ¿Me lo puedo llevar? Pues mira, si quieres te regalo este. Pero dámelo ya que luego te conozco y se te olvida. Dame lo que se te olvida. Yo me compro otro y ya te das como tu pelo, te lo va a agradecer. Bueno, pues dicho esto, yo creo que avanzamos en el programa. Recordamos que estos productos los pueden encontrar en superpelu.es, superpelu.es. Y ahora seguimos avanzando en el programa con la sección Utillajes Curiosos. A ver qué nos ha traído Sandra. Bueno, Sandra, a ver, cuéntanos. Bueno, he estado navegando por internet y no sabéis los utillajes curiosos que hay en la red. Tenemos la primera imagen que es un difusor. ¿Un difusor? Un difusor super fashion, freaky, yo no sé si llamarlo, fashion, freaky, aparte parece como una pata de pájaro, ¿no? Sí, una pata de pájaro, o sea, el verde una mini palmera, una mano, una cosa para poner el móvil, no sé, no sé. Bueno, pues esto te lo pones en el pelo y coge 360 grados de calentura. ¿Tanto? Sí, 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 sí. Nuevamente sirve más para pelo rizado. Ah. O sea, esas chicas que tienen el pelo tan liso y tal que dices que no se me riza con nada, la típica amiga que tiene el pelo lacio, que las pobres tienen un montón de problemas, que se podrían poner los rulos de silicona y después meterle esto, porque es para pelos rizados. Entonces calienta 360 grados. 360 grados me parece muchísimo, porque una plancha, ¿cuánto llega? ¿Llegas a ese calor? No, yo creo que no. Yo creo como mucho, 200, 200 algo. Yo no sé mucho cuánto llega a las planchas, pero a ver, yo supongo que deben llegar lo mismo, porque yo a veces me he pegado unas quemadas con la GHD, que veo unos gritos. Es que ya 200 grados son muchos grados. Entonces lo que hace es, añade volumen a cualquier tipo de rizo y lo define. O sea, el típico difusor, pero en vez de ser así, que lo pones en el secador, es con esta mano. Claro, porque además tiene pinta de definir el rizo, porque con esa manita a lo mejor se enganchan ahí el pelo y se hacen los rizos. A ver, aquí el tema es llamar al proveedor un día, que nos traigan gadgets y probarlos aquí. Y nos ponemos aquí un afro, ¿o no? Claro, hombre, hija, un afro. Oye, ¿por qué? ¿Nos puede quedar bien? Jackson 5, ¿no? Y seguimos aquí, rollo Jackson 5. Claro, bueno, a ver, ¿qué más nos has traído? Pues mira, el siguiente utillaje curioso. A ver, que tenemos... Ah, mira, aquí está. Esto es para hacerte la permanente en casa, amigas. Pero si es como de colchoneta de playa, ¿no? No, pues esto es para hacerte la permanente en casa, tú te pones los rulos, te pones este gorro. Que mirar aquí, en los años 20, tampoco hemos evolucionado tanto. No, no, es que se está volviendo, ¿no? Todo vuelve. Todo vuelve. Es que la moda, todo es cíclico. Todo vuelve. Yo me acuerdo en mi época que se llamaba las sombreras y se llevaban... Es que ya verás como dentro de dos años se volverán a llevar las sombreras. ¿Tú te imaginas que haya alguien ahora mismo viendo este programa con esto puesto en la cabeza? Bueno, pues oye, ¿por qué no? Hombre, práctico es. Práctico es siempre y cómodo que te lo puedes hacer en casa, pero no sé, ¿tú lo probarías? Uy, yo sí. Yo mejor me voy a marcar con Dani, que me va a dar permanente. Claro, claro. Pero que de pronto tienes un evento, tienes una cena, que dices, no tengo tiempo, me quiero cerrar el pelo. Oye, no creo que deba ser muy caro este producto. No, tampoco. Te pones el globo. Te pones el globo. Es que es un globo. Es que te pones el globo, es que es un globo. Sí, sí, te pones el globo y ves, lo pones en el secador, lo enganchas en el secador, directo, te lo pones, es increíble. Y te hace la permanente. Es increíble. Bueno, Sandra, yo creo que después de esto que me has dejado completamente sin palabras, completamente alucinada, yo creo que lo mejor es que vayamos al bombazo del programa, que es ese cambio de onda. Bueno, Sandra, desde aquí hacemos un llamamiento. Ya lo hicimos en el programa anterior, pero ahora, por supuesto, queremos volverlo a hacer porque todavía no hemos encontrado o queremos más candidatas, ¿no? Mejor, que no hemos más candidatas. A ver, es el casting. Es el casting. Explícalo tú porque yo me agulio. Es el casting. O sea, empezamos octubre. Empezamos un poco el año porque yo, por ejemplo, para mí enero no es en principio, es septiembre-octubre. Vale, entonces, llamamiento a todas las chicas y chicos que no se gusten con su look y que no se decidan, chicas, decidiros. Sacad la diosa que lleváis dentro. Cambiar de look. La vida os sonreirá. Lo que nos dijo Marco Aldán el otro día, o sea, los cambios siempre van a mejor, sube la autoestima. Por favor, casting.arroba.superpelu.es, enviarnos vuestra foto con vuestro look y nuestros estilistas seleccionarán a aquellas personas que necesiten un cambio más urgente, más exprés. Más exprés. Muy bien, bueno, pues ahí queda dicho de Sandra Flujans. Yo creo que este programa, como lo has visto, ha fluido, ¿no? Entre nosotras, entre nuestro invitado, ha fluido un montón, ¿no? Sí, sí. Pero ya, por desgracia, nos hemos quedado sin tiempo, yo me quedaría aquí otra media hora hablando contigo y que me traigas más cosas, globos en la cabeza y cosas de esas que nos trae Sandra, pero llega el momento de despedirse, así que, bueno, por supuesto, volveremos con Superpelu. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias, Sandra. Pues sí, sed buenas y sobre todo, fluir, que la vida son dos días. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!